La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... En ti puede haber otra ilusión pero en mi corazón más que tú. En ti puede haber otra canción, pero yo le canto al son de nuestro amor. Hace tiempo el corazón me dijo que no amara nadie más sin a mí, pero no quise oírle cuando predigo que tu amor me iba a hacer sufrir. La, 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 la. En ti puede haber otra ilusión, pero en mi corazón más que tú. En ti puede haber otra canción, pero yo le canto al son de nuestro amor. Hace tiempo el corazón me dijo cuéntame que no amara nadie más sin a mí, Dime por qué, pero no quise oírle cuando predigo que tu amor me iba a hacer sufrir. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video